¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Carao Cruz. Estamos por Canal 3 y también por Unicanal Pifo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. A la audiencia arrancamos otro domingo más de Carao Cruz. Se va el año, ¿eh? Se va, pero todavía no se fue todo. Hay todavía cosas para hacer. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho, mucho de qué hablar. Va a estar con nosotros. Vamos a arrancar con Claudia Crosa, directora de la Dirección de Agua Potable y Sanamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Va a estar con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdo Dinos. También el ingeniero Paul Sarudi, presidente de la Cámara Vial Paraguayaca, Vialpad. Y vamos a cerrar esta noche con Liz Kramer. Ella es presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay. Y este evento que se hace del 9 al 12 de noviembre de la FELABAN, la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos, que va a congregar a los referentes, los principales bancos de la región. Un evento muy importante que se va a hacer en el Sierra Tom, acá en nuestro país. Ingeniera Claudia Crosa, directora de la Dirección de Agua Potable y Sanamiento del MPC. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo. Estamos acá compartiendo esta noche con ustedes, con toda la apertura. Queremos presentarles el proyecto de saneamiento de la cuenca Lambaré. Importante el punto de vista de saneamiento, porque tenemos Lambaré prácticamente sin desagües cloacales, Asunción, hay partes que todavía siguen con el tema del pozo ciego, con problemas. También hay problemas, no sé si lo van a tocar, hay problemas de que hay zonas que se están despasadas en el tamaño de su desagüe cloacal, es verdad que tienen problemas que han crecido muchísimo en cantidad de habitantes y no así su solución en el caso de cloacal está pensado para otra época. Contanos un poco más de ese proyecto, ¿qué incluye? ¿Qué va a intervenir? Es correcto, así mismo como estás diciendo, hoy en día todo el área tiene soluciones individuales. Las soluciones individuales consisten en pozos ciegos, cámaras sépticas, que en muchos casos ya no dan abasto para evacuar de forma segura el efluente cloacal. Ese efluente cloacal que se genera va todo a la napa freática, va al acuífero, ¿verdad? Y eso es una contaminación muy grande, muy invasiva a lo que es el acuífero y también va a los cauces hídricos, ¿verdad? Entonces contamina directamente nuestros arroyos y luego va todo al río Paraguay, ¿verdad? Entonces lo que le estamos proponiendo con este proyecto es la construcción del sistema, de la red, ¿verdad?, de alcantarillado sanitario de toda la cuenca Lambaré. Y la cuenca Lambaré no es solamente la ciudad de Lambaré, sino que también incluye barrios de Asunción, de Fernando de la Mora y de Villa Elisa, ¿verdad? La propuesta es poder colectar de forma segura todo el efluente producido y llevarlo a una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento de aguas residuales va a estar en el barrio Santa Ana de Asunción y va a ser capaz de tratar de manera segura los efluentes para luego vertirlos al río Paraguay, ¿verdad? Entonces el impacto va a ser tanto ambiental como de salud pública. ¿Esos son ramales que van juntándose hasta que llegan a un ramal principal? ¿Cómo funciona el tema? Una red de alcantarillado sanitario funciona por gravedad, ¿verdad? O sea, el efluente cloacal generado en cada una de las casas, de los hogares, ¿verdad? Llega a una red y por medio de la gravedad se van recolectando, ¿verdad?, de diámetros menores hasta diámetros cada vez mayores, hasta un colector principal, que vamos a tener 16 kilómetros de colectores principales. Y luego todo eso van a ir yendo a estaciones de bombeo, ¿verdad?, donde se va a bombear el efluente, hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Es bueno también destacar que esta red también va a colectar los efluentes, va a interceptar los efluentes que están producidos en las microcuencas, en las cuencas menores de la ciudad de Asunción. Se va a hacer un sistema de recolección de unas 13 descargas que hoy tiran directamente al río Paraguay. Y eso también se va a llevar toda la planta de tratamiento por medio de tuberías de impulsión. O sea, vamos a estar construyendo aproximadamente 15 estaciones de bombeo, 16 kilómetros de colectores principales, ¿verdad?, 16 kilómetros de línea de impulsión, 22 kilómetros de colectores principales y más de 870 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario, redes primarias, secundarias y también las conexiones domiciliares. ¿Cómo se va a financiar esto, Ingeniera? Esto tiene ya financiamiento asegurado, tiene financiamiento ya aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo. También tiene una porción que está financiada por fondos de FONPRODE, de la AECID, ¿verdad?, de la Cooperación Española. Y también tiene una porción que es una donación de la Unión Europea. ¿Estamos hablando de cuánto? Son 165 millones de dólares en este caso que van a cubrir todas las obras de infraestructura a las que estamos hablando. ¿Y los trabajos arrancan cuándo? Los trabajos, las licitaciones ya están en curso, ¿verdad? Entonces, apenas nosotros cerremos las licitaciones, vamos a estar evaluando, etc., etc., y luego para dar la orden de inicio pronto el año que viene para poder ya ejecutar todas las obras. El periodo del préstamo es de seis años. ¿Cuál es el relacionamiento con las municipalidades? Porque yo imagino que van a tener que levantar un montón de calles, levantar un montón de capa asfáltica, empedrada o lo que haya o lo que no haya empedrado, pero levantar y volver a tapar, eso va a generar primero un tema de tránsito y después un tema de arreglar eso. ¿Ustedes se van a encargar de dejar en condiciones nuevamente? ¿Eso incluye el proyecto o va a ser un trabajo en las municipalidades? No, no, no. El proyecto incluye la reposición del pavimento en cada caso a la condición, inclusive mejorando las condiciones iniciales. Estamos firmando convenios interinstitucionales con cada uno de los municipios, donde también ellos van a ser los propios contralores de las obras que se van a llevar a cabo. O sea, todo lo que vamos a estar haciendo, incluido el trabajo con los vecinos, el cierre de calles, debido de tránsito, etcétera, etcétera, va a estar en coordinación con las municipalidades. ¿Y los residuos que no son cloacales, domésticos, que no son residuos industriales, que hay en Lambarena, Asunción mismo, ¿residen en el mismo sistema, van al mismo sistema y van a esas plantas de tratamiento también? La legislación vigente dice que cada industria tiene que tener su planta de tratamiento de aguas residuales y tiene que mejorar su efluente para compararlo con un efluente doméstico, ¿verdad? ¿Solamente después de eso? Entonces, después de eso, nosotros sí podemos recibir en el sistema el efluente generado por esa industria. Increíble. Todo lo que creció, no solamente Asunción, Lambaré, el área metropolitana, ahora la población demográfica, cuánto. En los últimos 10 años de manera exponencial y que no tengamos una cuestión básica, ¿verdad? Esto es una cuestión básica, ¿verdad? Digo nomás que es una obra de vital importancia, ¿verdad? Una obra clave, una obra tan importante y que, como dijiste, no solamente afecta a Lambaré, sino se tiene una estimación de cuántas casas van a ser afectadas, beneficiadas, familias con este proyecto. Sí, nosotros estamos estimando aproximadamente 120 mil hogares que vamos a estar beneficiando, vamos a poder brindar el servicio de alcantarillado sanitario con conexiones domiciliarias, ¿verdad? Eso representa más o menos entre 450, 500 mil personas, ¿verdad? Que vamos a estar impactando directamente. Cuando se arranca, ustedes ahora ya aclararon que esto está en el proceso licitatorio y que eso sigue un trámite natural y la idea es arrancar con las obras el próximo año. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo estaría esto? Porque esa es una eterna preocupación de todos, ¿verdad? Obras, porque hemos visto experiencias en administraciones anteriores, arrancan las obras, no termina nunca. Y el perjuicio que eso genera, no solamente para las viviendas, para los negocios, salones comerciales, etcétera, etcétera. De acuerdo al plan que tienen ustedes, el cronograma trazado, supongamos que arrancamos el próximo año, ¿cuánto tiempo? Bueno, el periodo del proyecto son seis años, ¿verdad? Y un sistema de alcantarillado sanitario siempre se construye de aguas abajo a aguas arriba para poder ir habilitando los tramos y que ya puedan usar el servicio, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar con la planta de tratamiento y a la par ya vamos a estar construyendo los colectores principales y de ahí vamos a ir creciendo hacia las partes más altas de la cuenca, ¿verdad? Y en un periodo de seis años se estima que toda la infraestructura ya va a estar construida. En la dirección a tu cargo, ingeniera, además de esta obra importante de envergadura que también va a significar la generación de manos de obra, puestos de trabajo, porque sabemos lo que implica esto. Enseguida también vamos a hablar con el ingeniero Paul Sarud y de Cadialpa que hace referencia a un crecimiento porcentual muy interesante. Además de este proyecto, en tu dirección, ¿cuál es otro proyecto significativo, importante y que consideran ustedes que va a tener un impacto significativo? Sí. Antes de hablar un poco de la cartera de proyectos que tenemos ahora, me gustaría hacer hincapié en eso que dijiste de la generación de empleos, ¿verdad? Es muy loable que este proyecto, gracias a la cooperación española, vamos a estar generando una escuela-taller. Esa escuela-taller va a estar en la ciudad de Lambaré y esa escuela-taller va a capacitar a 70 jóvenes, ¿verdad? Desde los 16 años hasta los 25 años, más o menos, durante un periodo de dos años, va a generar personal calificado en la parte de fontanería, albañilería, van los medios que van a ser necesarios para la construcción de este proyecto, van a entrar a hacer sus pasantías en las empresas contratistas que van a ser adjudicadas en la obra y luego van a participar como personal pleno, tanto en la construcción de las obras, como también en la parte de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. Así que es un proyecto que no es solamente un proyecto ambiental, un proyecto de salud pública, sino también un proyecto social desde el punto de vista de generación de empleos de una población más vulnerable, ¿verdad? Entonces, estamos viendo todas las aristas de este proyecto que sin duda va a tener un gran impacto en la población, en la zona y en la vida de muchas personas, ¿verdad? Y eso es importante también decirlo que seguramente va a ocasionar molestias en el tránsito, cierre de calles, ¿verdad? Pero va a ser una molestia temporal. Nosotros estamos trabajando con las municipalidades para poder coordinar esos trabajos. Vamos a tener una coordinación socioambiental que va a estar teniendo muy en cuenta esa comunicación con los vecinos. Vamos a tener un sistema de recepción de quejas, de reclamos con tiempos límites para poder resolver esos reclamos. Vamos a tener recepción de esas quejas y reclamos también tanto en las contratistas, en la fiscalización, en las municipalidades, en el ministerio, ¿verdad? Para que la gente también se apropie de la obra y puedan ser contralores también de la obra. O sea, eso es algo muy importante que estamos teniendo muy en cuenta, ¿verdad? Tanto para el desvío de tránsito, que siempre es importante, como para los frentistas, ¿verdad? Que van a estar seguramente algunos días con las calles cerradas. ¿Cuántas aproximadamente? ¿Hay una medición de cuántas casas que hoy están con un pozo ciego, con otro sistema, van a pasar a tener desagüe cloacal con esto? Y estamos hablando de 120.000 hogares, ¿verdad? Nuevas conexiones, ¿verdad? Más todo el resto que va a estar conectado ahí. Exacto. Lo bueno de este programa es que incluye la conexión domiciliar, ¿verdad? O sea, generalmente la SAP cobra un monto para hacer las conexiones domiciliares en una nueva vivienda, una nueva conexión, ¿verdad? Cuando uno se va y solicita eso. En este proyecto y durante el periodo de construcción, ese monto, ¿verdad?, de la conexión domiciliar va a ser totalmente gratuito para el frentista. Nosotros necesitamos que los vecinos se conecten realmente a la red cloacal, porque vamos a estar construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales que para poder iniciar su operación necesita recibir caudal, ¿verdad? Entonces, toda la infraestructura va a depender del nivel y el incentivo a las conexiones domiciliarias que podamos hacer. Entonces, ahí vamos a necesitar la colaboración de toda la población que se sume realmente al proyecto y podamos dejar de contaminar los acuíferos y podamos enviar el efluente a la planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento, cuando una vez tratada el agua, eso va al río, ¿verdad?, el agua tratada. Esa agua, la calidad de esa agua, ¿es potable o es un intermedio? No, no, no. El agua no sale potable. El agua va a salir con los parámetros de calidad que están establecidos en la resolución 222 del MADES, que es la calidad de agua que es apta para que un órgano receptor, como un río, un arroyo, un lago, pueda recibir de forma segura ese efluente. No va a ser el agua potable. Hay tecnologías también que pueden volver esa agua potable, pero en este caso va a ser un agua... Es el problema ese. Es correcto, es correcto. Además de todo esto, nosotros vamos a estar construyendo un emisario subfluvial, ¿verdad? El emisario subfluvial tiene la misión de llevar el efluente cloacal hasta el cauce principal del río, donde hay mucha mayor turbulencia. No en la costa. Exactamente. Entonces, el impacto de esa pluma de contaminación, en el caso que fuera, va a ser absolutamente mínima, imperceptible en las costas del río. Entonces, hoy que se descargan como 15 descargas directas al río Paraguay, tienen un impacto muy negativo porque no solamente descargan efluente contaminado, sino que el efluente cae ahí mismo en la costa, donde hay veces que hay unos cortocircuitos, por decirlo, que queda el efluente ahí en la costa y no se diluye. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tirar en el lecho principal del río para que la dilución sea inmediata y, por supuesto, imperceptible el efecto a las costas. ¿Querés cambiar de tema? No, quería preguntarle, quiero consultarle si tiene que ver, porque ya nos explicó, yo hoy le preguntaba antes de entrar al tema del desagüe pluvial, ¿verdad? También hay que tener una cantidad enorme de agua y una cantidad enorme de... También el agua que sale de ahí, no es el residuo clovacal, porque está llena de basura, de contaminantes también a los ríos. O sea, las plantas de tratamiento no van a tratar esas aguas que vengan los desagües pluviales eventualmente. ¿Eso no se trata o se va directo al río? Eso se va directo a los cauces hídricos, ¿verdad? O sea, el desagüe pluvial... Porque hay un problema con la actividad que tienen basura y compañía en la... Exacto, exacto. Es una práctica nefasta, ¿verdad? Esa práctica no puede ser admisible. El desagüe pluvial tiene la funcionalidad de evacuar lo antes posible el agua de las vías de tránsito para poder permitir realmente el tránsito. Una planta de tratamiento de aguas residuales no está en condiciones de recibir aguas pluviales. Si bien tiene dimensionado algunos caudales de infiltración, no es conveniente, y eso también pedimos realmente a la población, concientizar el... no es conveniente la conexión del desagüe pluvial al desagüe cloacal, ¿verdad? ¿Por el volumen armado? Es correcto, ¿verdad? Porque las plantas de tratamiento no están dimensionadas para esos volúmenes que son muy superiores a los volúmenes del desagüe cloacal. Y una última, el tema de las casas, de las famosas casas que están a los bordes de los arroyos, el arroyo de Lambaret y todo eso, que toda su cloaca también me imagino que estará en mi pozo ciego, tiran directo a los arroyos. ¿Eso también se va a conectar al desagüe cloacal para evitar que sigan tirando a los arroyos? Es correcto. La idea es llegar al 100% de los hogares para que todos puedan tener una conexión cloacal segura y que dejen de contaminar los cauces hídricos. Es correcto. Sin entrar en el detalle para ir cerrando, ingeniera, los proyectos que tienen, aparte de este que te preguntaba recién, aparte de la cuenca de Lambaret, ¿cuáles son? Bueno, aparte de la cuenca de Lambaret, hoy estamos manejando en la dirección de agua potable y saneamiento el proyecto de Ciudad del Este, ¿verdad?, que es todo el sistema de agua potable y saneamiento de Alto Paraná, ¿verdad?, que incluye las ciudades de Ciudad del Este, Mignahuasú, donde vamos a estar incidiendo con aproximadamente una inversión de 200 millones de dólares. También tenemos el proyecto de Ciudad Intermedias con financiamiento CAF, que son las ciudades de Santa Rita, San Ignacio, Santa Rosa y Carapéhuá. Luego, eso es un monto de aproximadamente 54 millones de dólares. Luego tenemos el proyecto de Mariano Roque Alonso, que son 160 millones de dólares, que vamos a estar incidiendo también en la planta de tratamiento de Mariano Roque Alonso y toda la ciudad, vamos a estar replicando el mismo sistema de Lambaret para dotar de alcantarillado sanitario a toda la ciudad de Mariano Roque Alonso. Y luego estamos viendo proyectos a futuro también, como el que se viene también, que es el de la cuenca del lado de Pacaraí, que vamos a estar construyendo los sistemas de alcantarillado sanitario tan necesarios en la cuenca que hoy están virtiendo directamente los efluentes a los cauces que llegan al lago. Ese es un tema, lo del lago, que una vez ya, en otros espacios periodísticos, hace creo que un par de meses habíamos hablado del tema del lago de Pacaraí, que habían dicho de que de tantos proyectos que hemos escuchado en los últimos 30 años de que salvemos nuestro lago, de vuelta esta administración, la he escuchado a la ingeniera Claudia Centurión hacer referencia, ahora vamos a tomar y hacer lo que nunca se hizo. Eso efectivamente está en curso, vamos a lograr, ingeniera. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre los tiempos pasados y ahora? Una fuerte voluntad política y ya el aseguramiento de un financiamiento para las obras. En los periodos pasados lo que vinimos haciendo fueron planes, se hizo el plan de saneamiento integral del lado de Pacaraí. Porque son todas las ciudades alrededor. La cuenca del lado de Pacaraí son 23 municipios, ¿verdad? Entre los 23 municipios son los que contaminan la cuenca. ¿Y ninguno tiene sistema cloacal? Prácticamente ninguno tiene sistema de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Entonces es una deuda pendiente muy grande que todos están tirando sus efluentes a los cauces hídricos. Sí, entonces en este instante nosotros estamos priorizando las ciudades que más población tienen y que más están aportando efluentes cloacales al lago. Y en este tipo de ciudades, ¿cómo se ha mencionado que tendría que ir al lago esa agua tratada? Y eso vamos a decir, el agua tratada, esa no es potable. ¿Se tira igual al lago, en el medio del lago esa agua o va a otro cauce? ¿Cómo se hace con el agua? ¿Cómo se hace, por ejemplo, pregunto cómo van a ser en Cahuasú, un coronel o vio donde no hay un río donde tirar esa agua tratada? Claro, en San Bernardino particularmente tiene un sistema de alcantarillado sanitario que está manejado por la ESAP y tiene una planta de tratamiento que está aguas abajo del lago, ¿verdad? Que tira directamente al río Salado. Esa planta de tratamiento también tiene que ser actualizada, ¿verdad? Con este proyecto vamos a incidir en una nueva línea de impulsión para poder recolectar mejor todos los efluentes de la ciudad de San Bernardino y enviar a la planta de tratamiento. Bueno, cada ciudad tiene su propia solución y hay tecnologías que hoy podemos aplicar para cada uno de los casos, ¿verdad? Según el tipo de cuerpo receptor que se tenga disponible para poder evacuar finalmente los efluentes. Vamos a hablar otra vez hoy, ¿cuándo? El 3 de noviembre, domingo 3 de noviembre, entramos otra vez ahora temporada de verano, San Bernardino va a ser el centro de la noticia y vamos a hablar otra vez del tema del lago. Entonces, por eso es importante también hacer esa aclaración de que ahora esto ya tiene también financiación, ¿verdad? Estamos en negociaciones con el BID para poder lograr el financiamiento, luego esto pasa al directorio del BID, del directorio del BID tiene que pasar nuevamente al Ministerio de Hacienda quien hace el proyecto de ley para que se vaya al Congreso y el Congreso tiene que aprobar el contrato de préstamo en el caso de que lo apruebe, entonces sí ya vamos a asegurar el financiamiento para las obras. Bueno, o sea que falta todavía un poquitito unos trámites pendientes. Es correcto. Bueno, ingeniera, le agradecemos su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre a disposición desde el Ministerio de Obras Públicas, desde la Dirección de Agua Potal de Saneamiento y el saludo correspondiente de la señora ministra, la ingeniera Claudia Centurión, quien está muy auspiciosa por tanto estas obras como las obras de saneamiento que vienen en curso. Perfecto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes con Bristol lleva tu aire split con instalación gratuita, vas a encontrar las mejores marcas del país, Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas de solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios, acuérdate que este 30 de noviembre podés ganar una moto Buller Super Sport, más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segundo bloque en Cara Ocruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, hoy domingo, como todas las noches de los domingos, ¿hace cuánto? Hace 8 años. Usted hace 8, yo hace como 4 o 5 años. Bueno, ya está con nosotros el ingeniero Paul Sarubi, presidente de Cavialpa. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Súper bien, muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Encantado estar acá en el programa. Gracias por la invitación. No sé si, bueno, hoy ya es el 3 de noviembre, pero no sé si ya entramos en el momento de hacer evaluación del año. Creo que vamos a tener todavía un par de programas y podemos invitarte todavía para cerrar el año. Pero hay un tema, Jorge, que sí se puede evaluar. Hace un año, cuando yo creo que es la tercera vez que viene en los últimos tiempos el ingeniero, estábamos todos preocupados con el tema del cobro. Estábamos viendo los pagos que tenían que hacer. Hoy, ¿cómo está el gremio con el tema de los cobros al Estado, las deudas atrasadas que teníamos, una fortuna? ¿Cómo está eso? Y la verdad que es súper bien. Nosotros ya habíamos hablado más de una vez sobre este tema. El año pasado arrancamos el inicio de este gobierno con una deuda de más de 450 millones de dólares. Se hizo un trabajo grande en cuantificar esas deudas. Nosotros entre los gremios y el gobierno actual, específicamente con la Ministra de Obras Públicas, pudimos hacer una comparación, un chequeo de todos los certificados de obra y todas las deudas acumuladas. Se hicieron unas emisiones de bonos importantes ya en diciembre del año pasado, una parte, otra parte en febrero. Y hoy te podría decir que está saldada prácticamente en un 90%, 95% las deudas acumuladas que venían. Hay cosas que todavía faltan, pero más que nada son por problemas contractuales y demás. Ya no por falta de presupuesto, ni por falta de gestión del Ministerio de Obras Públicas. Eso trajo también un año que fue de muchos desafíos para nosotros porque toda la energía se tiró a solucionar ese tema de las deudas y las licitaciones grandes empezaron a salir recién en esta segunda etapa del año. Pero la verdad que estamos hoy contentos y mirando el 2025 con mucho optimismo. Cuando haces referencia a licitaciones grandes, ahora salieron. ¿De cuánto estamos hablando? En este momento hay más de 30 licitaciones que ya se presentaron y se está por presentar. Hay licitaciones importantísimas como la Ruta de la Soberanía, una obra de más de 200 millones de dólares ahí en el norte entre Pedro Juan Caballero y Pejú. Después ahora se está licitando la duplicación tan esperada del camino, está atrás del aeropuerto para llegar a limpio, el Tapetullá. Hay obras en Ciudad del Este, en kilómetro 10 y obras de caminos vecinales también en muchos lugares de la República que van a darle conectividad a muchas zonas que hoy no tienen conectividad, no tienen camino de todo tiempo. Y después todo lo que es la parte agua y sanamiento. Lo vi que estuvo antes que yo en el programa la ingeniería Claudia Crosa, verdaderamente un desafío importantísimo lo que ella tiene en tres manos. Hay un programa enorme por parte del gobierno de invertir en agua y sanamiento y son todas cosas que se vienen, ¿verdad? Estamos esperando eso y preparados nosotros como empresa constructora para acompañar todos estos planes del gobierno. ¿El sector en general y tu gremio en particular, cómo está, ingeniero? Bueno, hablando como empresa, como sector, la verdad que estamos, yo creo que estamos muy bien haciendo un poco de historia. Desde el año 2013, más o menos, empezó a avanzar enormemente la inversión en infraestructura. Arrancó en el 2013 con 250 millones de dólares. Llegamos a pico de más de mil millones de dólares en los últimos años. Este cambio de gobierno que siempre hace que afecte un poco al buen desenvolvimiento de los programas de inversión hizo que baje la inversión un poco. Creemos que para el año que viene vamos a volver otra vez a ese pico de por lo menos mil millones de dólares. Y nosotros como empresa, yendo a la pregunta, nos preparamos para ello, ¿verdad? O sea, compramos muchísimo equipamiento, hubo más, en el pico, más de 300 mil personas trabajando en el sector de la construcción, personas capacitadas. Y hoy nosotros no tenemos nada que envidiarle a ninguna empresa del mundo. Tenemos acá tecnología, tenemos, como te decía, recursos humanos, tenemos un empresariado ya también muy maduro, responsable, con un respaldo también financiero por parte de los bancos que hace que podamos encarar proyectos grandes. O sea, creo que estamos en un muy buen momento de las empresas constructoras y del sector de la construcción en Paraguay. O sea, cuando se habla hoy de proyectos grandes, ¿ustedes están en condiciones de competir con cualquiera que venga afuera hoy? Con cualquiera que venga afuera para todo tipo de proyectos. Hoy hay obras como esta, por ejemplo, la defensa costera de Pilar, una obra de casi 100 millones de dólares hecha solamente por empresas paraguayas. Vos te vas a ver lo que es una obra con una técnica importantísima, con una tecnología de primer mundo. La verdad que fue una obra excelente. Se hizo una maravilla lo que se ejecutó ahí. Vos ve acá el puente del Chaco, también un puente que es un ejemplo de lo que se puede hacer hecho por empresas paraguayas 100%. Y así hay otras obras que se hicieron en todo el país que se están haciendo que verdaderamente demuestran que no tenemos nada que envidiarle ni que compararnos con empresas afuera. Y más todavía somos acá ciudadanos paraguayos, compatriotas, patriotas que queremos que el país crezca y que al final de cuentas nos quedamos acá y todas nuestras inversiones están acá dentro del país. Y eso hace también que tomemos las obras con mucho más responsabilidad. Esta pretensión ambiciosa, por cierto, la que ustedes siempre describen, la inversión que debería hacer el Estado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la de 1.500 millones de dólares al año, ¿crees que vamos camino a lograr eso? ¿Podemos llegar o es muy complicado? ¿Estamos atados al tema presupuesto? Yo sé que ese es un escenario ideal, pero hoy, ahora que se ordenaron las cosas en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que ya salieron esta cantidad de licitaciones que haces referencia, ¿decís que podemos llegar a ese número? Bueno, mira, proyectos hay, capacidad hay. Yo creo que la limitante importante acá siempre es el presupuesto. Ahora tenemos esta ley de responsabilidad fiscal que hace que haya que cuidar mucho la balanza fiscal y lastimosamente el gasto público es un problema que todavía no se está pudiendo solucionar. El presupuesto del Estado uno solo tiene una limitante de gasto y el fusible siempre es la inversión. Entonces, mientras que la calidad del gasto público no se solucione y no se mejore, y lo que va a sobrar para inversión siempre va a ser más o menos cercano a lo que hoy tenemos. Habría que compensarlo con otras herramientas como la ley de APP, la ley de concesiones, que eso puede venir por sobre las obras que se dan con deuda pública, pero hay que trabajar en eso, en el gasto público. También es importante recalcar, y siempre lo digo, acá hay que diferenciar también lo que son gastos corrientes de lo que son gastos de inversión. El gasto corriente se va mes a mes y el gasto de inversión tiene un retorno muy importante que en muchos casos, en dos o tres años, ya el Estado recupera otra vez lo que invirtió. Entonces, también, sé que a lo mejor esto puede crear polémicas, pero yo creo que para tomar en cuenta los gastos de inversión dentro de lo que es la balanza fiscal, para mí habría que hacer una diferenciación entre lo que son gastos corrientes y gastos de inversión, porque la situación es muy diferente. El crecimiento económico y el movimiento económico que genera una obra de infraestructura es enorme y rápidamente, como te decía, a través de impuestos, el Estado recupera esa inversión. Aparte de rutas, cuando se habla de concesiones, ahora a través de concesiones, ¿qué otros proyectos, de otros tipos de obras se están barajando o que están mirando con interés algunas de las empresas o las empresas constructoras o inversionistas para hacer esos proyectos por concesión? Aparte, sabemos que rutas ya se hizo, funcionó bien y se está haciendo otra vez, pero ¿otro tipo de obras? Por ejemplo, el aeropuerto puede hacerse tranquilamente por concesión, hay una tasa aeroportuaria que se cobra y un aeropuerto como el nuestro puede ser muy rentable a través de una concesión, también la hidrovía puede ser muy rentable a través de la concesión, puertos, hay una serie de posibilidades dentro de eso. Ahora, la concesión también muchas veces necesita que el 100% del retorno venga a través de la recaudación privada, que utilice el usuario de ese proyecto, pero después también la ley de APP, que la ley de APP también es interesante porque muchas veces el Estado puede poner una parte de la inversión y el privado puede poner otra parte de la inversión, entonces a lo mejor hay proyectos que no son 100% financiables o viables a través del ingreso propio del proyecto, pero que en vez que el Estado ponga el 100% como hoy pone para estas obras que se hacen por deuda pública, el Estado puede poner solamente un porcentaje y el resto entra directamente a través de los ingresos que te ocasiona el proyecto y ahí se genera una situación muy justa en el cual el usuario es el que paga el proyecto y otra vez administrada por el sector privado que muchas veces también es mucho más eficiente y menos burocrático y más rápido para la toma de decisiones y hace que los proyectos sean más, con algún nivel de servicio mayor, por llamarle de una manera. Mañana arranca en el paseo Galería un evento, el cuarto foro del sector inmobiliario, estábamos hablando la semana pasada con el ingeniero Raúl Constantino de CAPADEI, la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, todo lo que implica y todo lo que ese sector mueve. Vamos a hablar enseguida también con Liz Kramer sobre la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos, todos los representantes del sector financiero que van a venir a nuestro país y también el sector de ustedes, estoy viendo que el 12 de noviembre se hace este foro latinoamericano de infraestructura. Contanos ese foro, ingeniero. Bueno, mira, nosotros como gremio venimos haciendo ya hace cuatro años, este va a ser el quinto año que organizamos estos foros y son foros que no son muy direccionados a lo que es la parte técnica de la construcción, o sea, nuestra visión es tratar de encarar esto más desde el lado estratégico, desde el lado de planificación, desde el lado de la generación de políticas de Estado y este año también uniendo a lo que son los 30 años del gremio que cumplimos en este año 2024, 30 años de Cavialpa, quisimos hacer algo inclusive de mayor nivel a lo que hacíamos en los años anteriores, entonces pudimos organizar este que es un foro latinoamericano, un foro internacional, van a venir personas de diferentes países que están hoy en funciones verdaderamente de ejecución en los diferentes gobiernos, ministros de obras públicas, ministros de planificación, ministros de hacienda de otros países, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, y creo que vamos a poder discutir acá desde dos puntos de vista, por un lado, qué tenemos que hacer nosotros como Paraguay, como Estado, como país, para poder llegar a estas necesidades de inversión que tenemos, a estos volúmenes de 1.500, 1.600, 1.800 millones de dólares por año y por otro lado, cómo podemos nosotros integrarnos a la región, cómo podemos aprovechar de una manera positiva y no mirando solamente de una manera negativa el hecho que estamos nosotros acá encerrados en el medio de Sudamérica sin salida al mar, pero podemos ocasionar que con un buen planamiento podamos hacer nosotros un hub económico adentro de la región, un hub logístico dentro de la región utilizando nuestros ríos, utilizando la ruta bioceánica que ahora se está ejecutando, que verdaderamente creo que va a cambiar muchísimo todo lo que es la economía del Chaco y bueno, todas esas cosas son las que queremos discutir en este foro. Nosotros siempre decimos lo que nos faltaría nosotros urgentemente en Paraguay es tener políticas de Estado a más largo plazo. Verdaderamente estos cambios de gobierno, por más que muchas veces son dentro del mismo partido, el mismo color, afecta mucho a lo que es el desenvolvimiento de lo que es la inversión. Claramente de vuelta volvió a pasar ahora, ya en el 2022 en las elecciones internas se licitó muy poco, 2023 no se licitó nada, 2024 empieza otra vez a moverse la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, la inercia del Estado es grande, es difícil volver otra vez a mover todo y estamos apuntando otra vez al 2025 como un gran año dentro de la construcción pero no podemos nosotros trabajar tres años, perder dos años, trabajar tres años, perder dos años, entonces es justamente esa generación de política de Estado es una de las cosas que más queremos discutir en este foro. Por eso, mi puedo permitirme hacer esta observación, dos cuestiones, esto que estás mencionando, por un lado, te acuerdas del discurso de Peña la semana pasada cuando estuvo en Alto Paraná y menciona el nombre de Aliana otra vez como para darle continuidad, algunos analistas dicen eso se dispara en el pie, eso no es positivo, etcétera, etcétera, pero necesitamos hacer esa visión, tener esa visión a largo plazo, en estos 35 años de democracia no tuvimos una experiencia por más de que se haya dado continuidad como dijiste del mismo sector político Partido Colorado pero no del mismo movimiento interno y eso nos generó problemas por esas rencillas políticas, Cartes Marito, podemos, la semana pasada hablaba el Procurador General de la República, que dice el Procurador, habló contigo también el jueves del otro día en la radio, Procurador General de la República ¿qué dice? Esa es una obra que no se tuvo que haber parado, 18% de avance, ¿por qué se paró? Por una cuestión de rencillas políticas, y ahí podemos entrar a enumerar una serie de cuestiones, ¿verdad? y después cuando se da Abdo Peña se habla de un desorden que se tuvo que de vuelta recomponer y perdimos un año y ahí vamos a decir ingeniero tenemos 2025 la expectativa de emprender y ir para adelante, pero después entra 2026 en un periodo electoral otra vez, la municipal y eso es que... Entonces, ¿qué es lo que voy? Por un lado, la necesidad de dar continuidad, eso es muy interesante, entonces eso le obliga al que está en función de poder a hacer bien las cosas, le obliga a hacer bien las cosas para que la ciudadanía le vote al que él decida quién va a ser su sucesor y lo otro, discúlpame que lance, yo estoy 100% a favor de una reelección, no digo ahora este es el momento para debatir ni con Santi, pero tendríamos que nosotros hacer ese análisis también, Vipo, para tener esa proyección, lo de la figura de la reelección, el premio al que hizo bien la tarea en cinco años, tiene todo el derecho de cinco pasos en otros países. Tiene que ver mucho, yo decía, cuando hablamos de seguridad jurídica, él mismo te dice, yo voy a lanzar y hacer una ruta o voy a hacer un... el tema del río, la aerovía, voy a invertir y voy a recuperar el aeropuerto, si te lanzas al aeropuerto, ¿cuánto es la inversión del aeropuerto? Creo que 500... Sí, 250, depende de lo que sea. Pero ponen entre 300 millones de dólares, se meten ellos a hacer y cambia el color del gobierno, y te dicen, no, nosotros el aeropuerto ahora vemos con malos ojos que esté privatizado, queremos que sea... Ha pasado en la Argentina, ha habido problemas con eso, hemos visto cómo ha funcionado de repente un gobierno si un gobierno o no, y crean una situación en que el inversionista dice, che, esperan, pues yo no puedo invertir a cinco años ni a cuatro años, tú invertías a 30, a 50, no sé cuánto está... Llega eso, ¿verdad? Entonces, si vos tenés seguridad que vas a tener 30 años de inversión tranquila y nadie te va a estar apretando o buscando el pelo al huevo de este contrato dentro de 10 años, dentro de 8 años, vas a invertir, pero si no estás seguro, hijo, esperan, voy a meter 300 palos en un aeropuerto que no sé si en cuatro años va a venir algún tilingo y me va a decir, no, el aeropuerto tiene que ser nacionalizado y vamos a nacionalizar ese aeropuerto y después dentro de cinco años vamos a privatizar de vuelta, así como ha visto en los vecinos, ¿verdad? Sí, y bueno, por un lado hay casos de éxito, el caso de Tape Porá claramente es un caso de éxito y le costó, pero vos te vas a ver y la ruta está ahí, está en excelente condición. Pero le costó mucho esfuerzo. Terminó su periodo inicial, ahora está otra vez en un segundo periodo y fue un riesgo verdaderamente del empresario que se fue y que puso ahí el dinero, pero dentro de todo también te da la pauta de que hay una seguridad jurídica en el país, ¿verdad? O sea, si alguien se va y hace esa inversión que exista ahí, ¿verdad? Es porque verdaderamente creía que iba a poder tener el tiempo necesario para recuperar su inversión y creo que eso hay que seguir trabajando en ello, ¿verdad? Y con respecto a lo que decíamos de las políticas de Estado, te voy a dar un ejemplo, la hidrovía. La hidrovía no puede suceder lo que está sucediendo, o sea, no podemos de vuelta hoy estar dependiendo de si llueve o si no llueve o si llovió en el Pantanal o ojalá que llueva en el Pantanal para que suba al nivel del río y nosotros somos un país que no tenemos salida al mar y dependemos de los ríos prácticamente exclusivamente para poder sacar nuestros productos. Hace rato tenía que haberse solucionado eso. Entonces, viene un gobierno, le da una prioridad, pero dice que va a ser por tal figura, ya sea concesión o lo que sea, viene otro gobierno y dice, no, yo no quiero más hacer concesión, yo quiero hacer esta otra figura, viene el siguiente, no le gusta traer lo que dijo el anterior y se va perdiendo tiempo independientemente de que no hay que escugar que está bien o que está mal, pero hay que hacer, ¿verdad? Entonces, o en un gobierno dice, bueno, yo voy a priorizar las concesiones y las APP, pero viene otro gobierno y dice, no, a mí no me gustan las concesiones y las APP, ¿qué va a ser de otra? No quiero jugar si es bueno y que es malo, sino lo que digo, tenemos que tener una línea, tenemos que tener un rumbo para no perder el tiempo. Solamente eso, ¿verdad? Hay ejemplos lindos en otros países de organizaciones, de consejos que se crearon, público, privado, con de repente exfuncionarios públicos y personas representativas de la sociedad, de los gremios, inclusive de la academia, de las universidades, que se reúnen justamente a pensar en esto y que van generando tipo resoluciones, discusiones, informes que ayudan de repente a tener una política de Estado a más largo plazo, ¿verdad? Porque justamente en estos periodos de transición en el cual sale toda una cantidad de gente y viene otro, tener un organismo como este que vaya siempre estando a través del tiempo creo que puede ayudar muchísimo a tener por lo menos de qué agarrarse para el que está entrando al gobierno. ¿Te diste cuenta este ingeniero en condición de presidente de un gremio tan importante del sector de los guialeros? Lo que se dio la semana la semana pasada, ¿cómo nos ven desde afuera? Esa valoración que hace James Robinson, premio Nobel de Economía 2024, destacando y diciendo que Paraguay es un ejemplo de desarrollo a nivel regional, no lo dice acá con todo respeto nuestros economistas acá que tienen una mirada tan fatalista a veces de lo que pasa, eso por un lado y por otro lado lo que ha significado también el tema de grado de inversión y eso nos dijo el otro día el ministro Carlos Fernández Baldovino quien participó justamente con este premio Nobel de Economía en una disertación en la Universidad de Chicago el interés que mucha gente de distintos sectores muestran hoy hacia nuestro país y vemos nomás también algunos que tienen una mirada tan fatalista pero ustedes también que están hoy en la necesidad de trabajar de mencionaste la necesidad de proyectar políticas públicas a largo plazo en materia de infraestructura nosotros estamos muchísimo todavía tenemos por hacer qué importante es tener esa mirada en positivo de lo que Paraguay puede lograr ingeniero es así Jorge mira yo creo que lastimosamente muchas veces uno estando acá no valora lo que nosotros tenemos como país ¿verdad? a veces uno no valora los gobernantes que tenemos yo creo que hoy un presidente Santiago Peña es un lujo para el Paraguay la visión que él tiene la visión estratégica cómo está mirando los goles importantes que ella metió desde lo que es este grado de inversión como vos decías que tuvimos esa gran noticia hace unos meses la renegociación de Itaipú que genera también fondos extras como para poder invertir otra vez en el desarrollo del país y bueno todo el equipo que tiene alrededor desde Carlos Fernández Valdovino la ministra Claudia Centurión y muchos otros que verdaderamente creo que están muy capacitados y saben muy bien qué es lo que hay que hacer para el crecimiento económico del país nosotros tenemos un gran potencial muchas veces no crecemos lo que tenemos que hacer por falta justamente de buenas decisiones entonces eso hay que aprovechar nosotros por lo menos como gremio estamos dispuestos a acompañar todos los planes del gobierno estamos en constante diálogo con los actores con los cuales tenemos que tratar esta tarde justamente estuve hablando con la ministra viendo algunas cosas que podemos hacer juntos nosotros también siempre a disposición para poder ayudarle desde los gremios en todo lo que podamos un apoyo importante también de la dirección nacional de contrataciones públicas creo que las instituciones también se fortalecieron mucho en los últimos años y así también es más fácil sentir esa seguridad jurídica de la que vos hablabas Pipo y hace que nosotros también nos animemos a invertir ¿verdad? tuvimos un gran impase con este tema de la falta de pago lastimosamente porque verdaderamente nos afectó mucho en nuestra economía de las empresas nosotros no paramos ni una sola hora y todas ellas gracias a que nos pudimos apalancar a través del sistema financiero un sistema financiero que también hoy está muy maduro está con ganas de invertir en infraestructura hoy ya pasó eso seguimos peleando el recupero de esos gastos financieros que es importantísimo que lo recuperemos a través del cobro de los intereses por este tiempo que nos cobramos pero creo que las condiciones están dadas para poder invertir ¿verdad? y de vuelta hay tanto por hacer y ese crecimiento económico del que vos hablas tiene que venir dado con una decisión inteligente de en dónde ir poniendo los guaraníes que tenemos para poder invertir hay números que te dicen que son claros a nivel mundial de informes que se hacen y de estudios que se hacen por ejemplo lo que decía la ingeniera Claudia Crosa ¿verdad? o sea vos sabés que cada dólar que uno invierte en el sector de agua y sanamiento hay un ahorro de por lo menos tres dólares en lo que es el sistema de salud de un país eso gracias a que la gente ya no se enferma o se enferma mucho menos gracias a esa inversión cada dólar que el sector público invierte en el país en infraestructura significa una inversión de por lo menos cuatro o cinco dólares en los siguientes años del sector privado dentro del país o sea eso es lo que hace que verdaderamente nuestra economía vaya creciendo y que también ese margen que tenemos para invertir no es lo mismo un 1,5% sobre 40 mil millones que 1,5% sobre 50 mil o 60 mil o 70 mil millones ¿verdad? que creo que es lo que a lo que está apuntando también el presidente Peña ¿verdad? que crezca nuestra economía y que por ende entonces podamos invertir mucho más y después también el potencial de crecimiento que vamos a tener va a ser mucho mejor ¿verdad? dentro del sistema eléctrico nosotros tenemos que industrializarnos tenemos que darle un valor agregado a todos estos productos a esta materia prima que generamos no vamos a poder nunca industrializarnos si no tenemos energía en cantidad en calidad en todos los lugares de la república hay que invertir muchísimo todavía en eso en educación en centros educativos como te decía en salud hospitales o sea hay tantas cosas por hacer entonces tenemos que entre todo apoyarnos y por supuesto cuidar también el presupuesto del estado creo que es de donde tiene que salir el dinero para poder invertir ingeniero yo me acuerdo cuando empezó TAPEBORAN estaban los bonos de TAPEBORAN había emitido TAPEBORAN los bonos para financiarse ustedes también ahora con este grado de inversión con la mejor imagino que tienen muchas mejores tasas tienen mejores condiciones para emitir ¿se haría también a través del sistema cuando se hagan esas concesiones de las nuevas rutas y ese tipo por ejemplo si se define el aeropuerto que tiene que definirse creo que este fin de año ¿cuál es la hoja de ruta el presidente va a definir si va a hacerlo por una app si va a hacerlo por concesión o si lo va a definir antes del fin de año dicen que va a definir emitir nuevamente usted en el mercado local o inclusive en el exterior emitir las empresas que van a entrar en esas concesiones si mira hay dos tipos de emisiones y ya se están haciendo de los dos tipos por un lado estas obras como app o concesiones emiten bonos que también se colocan muchas veces en el mercado internacional son bonos que se hacen a través del certificado de garantía soberana que te va dando el estado a medida que vos estabas terminando el proyecto entonces esos certificados de garantía soberana te sirven para emitir esos bonos y con eso te vas apalancando vas captando capital y con eso vas haciendo la obra creo que es una herramienta súper útil y funciona súper bien y el Paraguay cada vez que emite bonos en el mercado internacional hay muchísima hambre del mercado internacional en comprar los bonos que van del Paraguay y por otro lado también hay empresas paraguayas que ya se están también capitalizando a través de la emisión de bonos hay empresas ya que pasaron de ser sociedades anónimas a SABE que son sociedades anónimas que pueden emitir otras bonos para financiarse y eso hace que puedan crecer también mucho más rápido hoy te decía el sistema financiero está mucho más maduro el empresariado paraguayo también está mucho más maduro las empresas se están profesionalizando y eso hace también que nosotros podamos crecer mucho más rápido y podamos acompañar este crecimiento que necesita el país yo tengo una duda ya una cuestión ya más técnica ingeniero que después de ver esto que pasó la semana pasada en Valencia España más de 100 muertes llovió en 8 horas lo que tenía que llover en un año y como hoy se proyectan las obras públicas se tiene en cuenta el factor climático en la concepción hoy de las obras que se proyectan mismo no sé las rutas por ahora te un ejemplo creo que esta empresa es la que hoy está fue adjudicada para Mariscal López Mariscal López y hay un plazo de un año desde Mariscal López Madame Líms hasta la zona de Rivera plazo de un año ahí se contempla los días de lluvia por ejemplo porque yo hablaba con el viceministro Hugo Arce que en separéntesis me dijeron que le dio una dinámica distinta muy bueno el trabajo del ingeniero Hugo Arce la verdad que desde que entró se movió diferente el ministerio muchas licitaciones salieron y lo que ayuda mucho en la ejecución una persona que sabe entonces va tomando rápido decisiones porque la obra es dinámica o sea yo siempre digo no hay nadie que haya hecho una vereda en su casa una pared una piscina o un quincho o que haya construido su casa que haya salido exactamente igual de lo que decía el proyecto o sea la obra va cambiando va necesitando adecuaciones y ahí necesita gente con experiencia con capacidad que vaya tomando esas decisiones el ingeniero ayudó muchísimo en ese sentido y con respecto a lo que me preguntabas y para todo este tipo de obra se hacen dimensionamientos hidráulicos o sea en el caso de Mariscal López hay todo un sistema de desagüe pluvial que se tiene que hacer y eso se dimensiona y se sacan los tamaños las secciones de toda esa cañería se saca en base a estudios ¿verdad? ¿y cómo se hace el estudio? y se calcula bueno cuánto es lo máximo que puede llover en un periodo de tiempo o sea cuál es la intensidad de lluvia que pueda haber y eso hay otra vez unas estadísticas que dicen bueno cuál es la máxima lluvia que puede caer dentro de una estadística de 5 años o de 10 años o de 50 años hay lluvias que vienen cada 50 años hay lluvias que vienen cada 100 años a lo mejor esta lluvia en Valencia es una lluvia que te cae una vez cada 200 años o cada 500 años ahora si vos dimensionas tu obra para una lluvia de cada 500 años no vas a poder hacer nada o sea va a ser carísimo entonces indefectiblemente van a tener que haber ocasiones en las cuales vas a tener una inundación vas a tener un puente que le va a pasar el agua por arriba o vas a tener una alcantarilla que no le va a dar la sección pero eso es para lluvias verdaderamente extraordinarias una pena lo que pasó en Valencia la verdad que esta pérdida de vida humana es muy lamentable no conozco los detalles técnicos de por qué pasó eso pero es así como se dimensiona todas las carreteras tienen su alcantarilla o puente que hace que el agua pase de un lado al otro y eso también así mismo se va dimensionando en base a la máxima lluvia que tiene que aguantar que pase por ahí en base a un periodo de tiempo te preguntaba el tema de esa obra de Mariscal López porque por todo el problema que estamos hablando de una avenida clave de ingreso y salida a la ciudad y ustedes son los primeros que deben querer terminar y cumplir el cronograma totalmente porque el nombre de la empresa está en juego además cobra más rápido salir más rápido hacer otra obra pues aparte de eso problema calma te retan menos también pero con justa razón nosotros hemos visto otras obras donde negocios llegaron a quebrar porque no puede esperar tanto tiempo porque sabemos lo que implica una obra vos perdés clientes no pueden entrar tus clienteles donde hay locales comerciales etcétera etcétera pero por eso nada más digo que es importante es que también desde el Estado y del sector privado se respete el tema de los plazos eso es clave ingeniero y ahí Jorge depende de muchas cosas ¿verdad? por un lado el proyecto tiene que estar hecho para que se pueda hacer rápido acá por ejemplo para hacer este tipo de alcantarillado de desagües pluvial hay que usar prefabricados hay que hacer premoldeados o sea si vos vas a abrir un pozo y vas a tardar ahí en hacer la alcantarilla y tapar de vuelta y te queda y no va a terminar nunca tendrás que abrir rápido meter ahí los prefabricados tapar y salir eso tiene que estar previsto en el contrato en el proyecto en este caso está previsto esa es una parte que hay que hacer rápido otro tema es saber cuáles son las interferencias que puedes encontrar abajo o sea si yo abro una zanja para poner una alcantarilla y encuentro que hay una fibra óptica o un caño de la SAP o un caño de la ANDE o lo que sea y bueno y te va complicando también en el buen desarrollo de la obra y en este caso no hay pero en otras obras hay problemas de expropiaciones cuando vos arrancás una obra como decía Pipó uno es lo que quiere salir lo más rápido posible pero si tienes problemas de expropiaciones y no puedes trabajar y bueno y eso te genera un inconveniente gigante y a veces hace que se extienda mucho el plazo y en estas obras urbanas verdaderamente es una tragedia que eso pase o sea la gente es afectada y hay que entender que la gente va a ser afectada en una obra urbana siempre la gente es afectada ahora hay que tratar de que sea lo menos afectada posible y lo más rápido se pueda ir salvando esa situación el sector de la construcción en general en particular el rubro de usted es el que es uno de los sectores que más mano de obra genera de manera inmediata digo y seguro que sí eso está demostrado ¿verdad? llegamos a pico de 310 mil personas trabajando en el sector de la construcción hoy estamos en 260 mil pero creo que vamos a llegar a más de 300 mil seguramente el año que viene de vuelta ojalá ingeniero le agradecemos su tiempo muy amable gracias Jorge gracias pico siempre un placer estar acá en el programa de ustedes no la verdad que siempre es bueno hablar el tema porque es positivo en ese sentido transmitir tan a la gente que hay expectativas importantes de generación de empleo que es lo que más el problema que uno siente en la calle es generación de empleo y lo que ustedes hacen es donde más directamente llega o sea donde más rápido llega el dinero a la gente llega el dinero a la calle se siente más ese derrame como se dice siempre es así y por otro lado la verdad que es algo hermoso de nuestra profesión el ver cómo mejora la calidad de vida de la gente cuando verdaderamente vas a este tipo de inversiones cuando te vas al campo a hacer una ruta nueva ves a esa persona cómo vivía cuando arrancate la ruta y las condiciones diferentes que tiene al terminar la ruta un hospital o lo que sea es lindo ver que cuando uno construye algo ve cómo la gente después disfruta de esa inversión y es algo que a nosotros nos motiva muchísimo y hace que hagamos esto muchas veces por patriotismo y por supuesto de un negocio tenemos que ganar pero verdaderamente es muy reconfortante sentir que uno ayuda a que la gente viva mejor creo que es la parte más linda si puedo nomás si hay un minuto el tema de me quedo lado se había definido el tema de algunas rutas si van a ser en hormigón otras en asfalto ¿de qué depende eso? eso depende del clima depende de la zona depende del tipo de ruta para mí es una decisión económica el hormigón y te voy a dar un ejemplo ahora se está haciendo con hormigón la ruta del Chaco la de Pozo Colorado Concepción ¿verdad? si yo hiciera asfalto iba a tener a lo mejor una capa de asfalto de 8 centímetros o de 10 centímetros el hormigón no acepta hacer menos de 18 20, 22 centímetros pero el hormigón tiene mucho más vida útil entonces cuando vos comparás una ruta de asfalto versus una ruta de hormigón y seguramente la ruta de hormigón va a ser más cara al inicio en la inversión inicial pero después va a tener 20 años que no va a tener que mantener nada porque queda si está bien hecha tiene que durar 20 años sin ningún tipo de mantenimiento en cambio la ruta de asfalto gastar menos al inicio pero después tenés que ir manteniendo tenés que ir reparando siempre en una ruta de asfalto vas a tener fisura vas a tener bache eso pasa aquí en cualquier parte del mundo entonces lo que tenés que hacer es económicamente traer toda esa inversión a lo largo de 20 años o 25 años para el tiempo que vos dimensiones y traer valor presente y a veces en algunos casos es más barato hacer con asfalto y a veces en otros casos es más barato hacer con hormigón el hormigón para rutas de poco volumen de tráfico y difícilmente va a ser factible porque como te decía si comparas 20 centímetros de hormigón contra 4 centímetros de asfalto 5 centímetros de asfalto y va a ser más barato el hormigón pero cuando empezás a comparar 20 centímetros de hormigón con 10 centímetros 2 centímetros de asfalto y se vuelve muy competitivo entonces creo que es importante entender eso y en base a eso hay que ir tomando la decisión en base al tema económico ¿verdad? hacemos una pausa la vuelta vamos a hablar con la señora Liz Kramer presidenta ejecutiva de la asociación de bancos del Paraguay pero antes voy a tener una mención si los sellos dicen muchas cosas algunos transmiten orgullo como el sello de título universitario pero cuando hablamos de protección todos tenemos un sello de calidad y el sello de capa clor búscalo en cloro y lavandina asegúrate desinfectar todo al 100% capa clor un sello de garantía de calidad con Bristol lleva tu aire split con instalación gratuita vas a encontrar las mejores marcas del país Carrier, Midea, Confi con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199 mil guaraníes pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial además participas de la promo 3 mil millones en premios acordate que este 30 de noviembre podés ganar una moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país tercer bloque en Caracruz estamos por Canal 13 también estamos por Unicanal y ya le presentamos a la señora Liz Kramer presidenta ejecutiva de la asociación de bancos del Paraguay Asoban ¿Cómo estás señora? Muy buenas noches muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes realmente un gusto y aquí la orden Bueno nosotros hablamos la semana pasada con Carlos Fernández Valdovino le preguntamos sobre esta asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos Felabam y él nos hizo una observación nos dijo la decisión de la Federación de hacer esta asamblea acá en nuestro país dos cuestiones demuestra el interés de conocer qué es lo que está pasando en Paraguay por un lado y por otro lado la vidriera que va a significar para nuestro país es así efectivamente es una oportunidad realmente importante porque se van a dar dos en esta edición que se da en Paraguay después de 30 años la asamblea además invitó a una federación amiga que es la Federación Internacional de Bancos entonces la Federación Latinoamericana de Bancos y la Federación Internacional de Bancos van a tener su asamblea al mismo tiempo aquí en Paraguay con más de 600 instituciones financieras de más de 60 países son 1.400 inscriptos ya y esto entonces se convierte en la gran cita del mundo financiero de esta parte del mundo donde además de la oportunidad de hacer negocios entre ellos que es rueda de negocios todo el tiempo es una gran oportunidad también para el Paraguay porque va a tener momentos para exponer los argumentos sólidos de la macroeconomía del sistema financiero los avances que hemos tenido de hecho tenemos por ejemplo presentaciones del sistema de la industria forestal con la señora ministra directora de la Infona presidenta de la Infona digo bien también vamos a tener vamos a hablar sobre energía con el presidente de la Andes vamos a hablar sobre macroeconomía con las autoridades del sector económico y luego en la agenda propiamente ya temas que hacen al sector financiero concreto por lo tanto imagínense que van a venir los principales medios especializados en finanzas a cubrir el evento van a venir las calificadoras de riesgo los organismos multilaterales una gran vidriera para el Paraguay sin duda alguna estaba viendo Liz estos números 600 eh es así 600 bancos de 60 países 1400 representantes del mundo financiero así es ese número es así para ver un poco la envergadura del tamaño de este evento así es interesante es porque son 600 instituciones de 60 países y sobre todo en Latinoamérica con tantas realidades distintas en el tema financiero hay países que están en una situación extrema en otro extremo están otros países como ir escuchando los casos de éxito y los casos de problemas que se han generado por lo general en el sistema financiero a nivel mundial está muy conectado ¿verdad? en términos generales por lo menos los grandes bloques económicos entonces por ejemplo las corresponsalías pasan por en toda Latinoamérica por lo general pasan por Estados Unidos y así sucesivamente entonces hay temas que son comunes al mundo financiero global como son los sistemas de pagos como son las prevención de fraudes el tema de inteligencia artificial lo que tiene que ver con ciberseguridad lo que tiene que ver con inclusión financiera las tendencias ambientales sociales y de gobernanza son temas comunes a todas las realidades de todos los países ahora los negocios que se hacen entre las empresas sí obviamente les digo son agendas que van desde la mañana de las 7 y media a la mañana empiezan con desayunos hasta la noche todas estas personas hacen citas entre sí por lo tanto ahí desarrollan sus negocios que van desde líneas de crédito se presentan mutuamente proyectos corresponsalías en fin ahí la gama de los negocios que pueda haber en estas ruedas de negocio uno a uno que duran más o menos media hora 40 minutos y van al siguiente y al siguiente y así durante todo el día ¿son solo bancos o son también financieras partes? hay también proveedores del sistema financiero hay empresas de tecnología de digamos de fintech hay digamos todo lo que tiene que ver con el mundo financiero en sí como les dije hay calificadoras de riesgo organismos multilaterales proveedores que tienen que ver con esto de inteligencia artificial para el sistema financiero en fin el mundo completo que hace a los bancos principalmente son bancos de diferente escala y digamos entidades que hacen al negocio vos tenemos una historia en el sector turismo enorme la licenciada ¿verdad? justamente te pregunto por eso el impacto de estas 1400 personas el manejo se ve la capacidad también del empresariado del hotelero y de turismo estamos para esto estamos bien respondemos bien sí para más Paraguay llegó a recibir recuerdo yo un evento de casi 5000 personas en un momento dado que es otro tipo de evento el congreso Menonita que tiene otro tipo de hospedajes también todos los hoteles más hospedajes ahora de eventos corporativos estamos nosotros en el segmento de los 1500 a 2000 con esa capacidad digamos estamos compitiendo como país y esta es una invitación también que hago como paraguaya a que los diferentes gremios candidaten al Paraguay porque realmente tenemos la capacidad de hacerlo estamos nosotros ocupando 18 hoteles y todavía nos quedaban son hoteles de un tipo o sea de un estándar alto ¿verdad? por lo tanto quedaron digamos fuera de ese esquema una gran cantidad todavía de habitaciones pero sí tenemos hoy la capacidad en eso también en transporte hemos avanzado muchísimo en gastronomía vamos a tener eventos sociales de gran porte que ya hemos visto que somos capaces de realizar y este evento que ustedes estaban hablando con quien me precedió con el ingeniero Salubi tiene también un efecto derrame como todos los eventos muy diseminado digo bien porque va desde el taxi hasta la gastronomía las compras va a estar en el centro ahí del área comercial va a ser en el Sheraton y en el Paseo Galería entonces una área eminentemente también propicia para el ocio para las compras y es un evento que por una forma conservadora puedo decir con seguridad que dos millones y medio a tres millones de dólares pero sin duda dejan la economía hoy de lo que nosotros conocemos lo que le preguntamos al ingeniero Salubi que es el foro latinoamericano de infraestructura que es el 12 de noviembre el último día del evento y mañana lunes arranca lo de Capadei que también es importante porque vienen disertantes afuera va a estar el presidente Peña en el cuarto foro del sector inmobiliario que es un sector también que ha crecido de una manera exponencial en los últimos años un montón de desafíos el tema del RUM que va a hablar en Hilo Moreno mañana uno de los opositores ex ministros de Hacienda acá de Paraguay de la región y después lo de Felabán digo estos eventos importantes es que se hacen acá en nuestro país y yo le preguntaba a Carlos Fernández Baldovino el otro día esta observación que hizo el premio Nobel de Economía refiriéndose al Paraguay destacando que Paraguay es un ejemplo de desarrollo económico en la región y de vuelta nomás Liz como afuera nos ven de una manera distinta y acá nosotros con nuestras peleitas y con nuestras guerritas que como digo levantemos un poco la mirada y valoremos también nosotros los paraguayos como nos valoran afuera yo tengo mucha experiencia en esa frustración digamos del compararnos como otros países se saben vender y la mirada interna porque me ha tocado trabajar marca país en distintos momentos tanto en industria de comercio como en turismo y efectivamente creo que por lo menos tiene que ser balanceado cuanto menos obviamente eso no significa negar las deficiencias que tenemos que las tenemos que enfrentar como país pero a la hora de comparar para mí siempre ha sido un privilegio poder presentarme a vender el país con datos por ejemplo como nuestra estabilidad macroeconómica nuestro control de la inflación la solvencia del guaraní con más de 70 80 años 80 años decir eso en un auditorio por ejemplo en Brasil o en Argentina nomás por no ir muy lejos es realmente para ellos en audito nosotros no conocemos lo que es la hiperinflación que ellos vivieron en su momento entonces son argumentos que no no permiten debate porque esos son hechos hechos concretos comparables y a la hora de que yo recuerdo un tema que me dolía mucho pero que lo trabajábamos marquetineramente que cuando empezábamos en el área de turismo decíamos le escuchamos a la gente cuando le presentábamos al Paraguay con otras fotos con otra imagen con otra presencia que lindo que es no parece Paraguay ¿verdad? o esto que lindo que es y a mi me volvía loca sinceramente me volvía loca así que de eso hicimos una campaña y que bueno que es que lindo que es si es Paraguay ¿verdad? si lo podemos hacer y que capacidades tenemos y justamente todos los sectores que usted mencionó en este sector en el que me encuentro ahora que es el sector financiero la solvencia del sector financiero paraguayo en este momento es de destacar nosotros somos parte de la FELABAN la Federación Latinoamericana que da reportes digamos trimestrales y nuestros indicadores de solvencia del sistema nuestros indicadores de morosidad nuestros indicadores más duros están sanos comparativamente y están inclusive algunos mejores que la media de la región entonces son argumentos que tenemos para mostrar y que tenemos para poder vendernos y vendernos obviamente digo en el sentido marketinero de lo que es atracción de inversiones este grado de inversión del que estaban hablando antes sin duda nos falta un camino para las otras dos calificadoras pero ya nos permite a nosotros nos agarran un momento fantástico que la FELABAN se haga en este momento en Paraguay donde digamos toda la atención está puesta sobre este nuevo actor en esa liga así que y todos los sectores que mencionó además están permeados por el sistema financiero no hay sector de la economía que nos pase por el sistema financiero en general digo ¿verdad? entonces que cada uno de estos sectores tenga una relevancia se vaya posicionando esté dinámico y sea a su vez anfitrión ¿no? a nivel regional habla a las claras de logros que hemos obtenido como país y que merecen ser destacados y merece digamos levantar el mentón para poder darlos a conocer yo siempre recuerdo pero por eso del punto nomás Bipo ya que Lee hizo referencia a vendernos como país ¿verdad? el tema futbolístico acá cerca cuando los argentinos ganaron la copa del mundo estaban muy orgullosos como es para menos ganado en el mundial y cuando menciona a Paraguay con esas diferencias le dice nosotros le tenemos a Messi ¿ustedes qué tienen? y un amigo dice estabilidad monetaria no pero vos sabés que decía la licenciada antes de empezar que hace 30 años que no se hace un congreso de la Habana acá y yo decía 30 años 94, 95 la gran crisis financiera y hoy voy a venir y encontrarte comprobarmente el sistema uno de los sistemas financieros más sólido de Latinoamérica tenga Paraguay verá o mirar los números de los bancos mirar la solidez mirar la rigurosidad con que se maneja y cuando yo veía me acuerdo después de la crisis las leyes que se pusieron como vamos a cumplir esto y hoy ves el resultado y ves que puede pasar lo que sea pero tener un sistema sólido seguro la gente no tiene miedo no quedó te ibas a París de vecino lastimosamente la gente tiene todavía bajo el colchón en la cisterna al baño la plata la profundización financiera en Paraguay está por el lado del crédito en 53% 51% y por el lado de los depósitos en 51% del PIB eso es para darle una noción digamos de cuánto se mueve en crédito y en depósitos con relación al PIB en otros países ya más bancarizados eso está a nivel de 70% por ejemplo sin embargo nuestra cifra es bastante buena y digamos superior a la media digamos superior a la media digamos ahora bien todavía hay un gran desafío por mayor inclusión financiera porque más personas puedan acceder al sistema porque les conviene hoy a través de un teléfono pueden acceder a una cuenta básica pueden empezar a operar pueden empezar a recibir transacciones a poder vender a un poco más allá a través de plataformas etcétera entonces eso son pequeños primeros pasos que da esa persona y una vez que la entidad bancaria le conoce le puede ofrecer informadamente otros productos financieros adecuados a su realidad y ahí se va produciendo un círculo virtuoso ¿verdad? si la persona va teniendo un comportamiento crediticio entonces eso está regulado y es uno de los sectores la intermediación financiera que es lo que nosotros hacemos en los bancos entre crédito y depósito tiene para mí yo no conocía antes tanto en el sistema financiero que estoy ahora desde este lugar no hay un sector tan regulado como este ninguno no hay un sector de la economía que ustedes puedan saber cuánto ganó cuánto perdió cómo está su balance que publica no hay solamente es este entonces ahí está bastante evidente y creo que obviamente no hay que dormirse sobre los laureles esto hay que cuidarlo también hay que cuidar muy bien lo que se habla del sistema financiero porque es muy sensible es muy sensible lo que uno dice y no es solamente le afecta a esa institución o a esta otra toda la gente se contagia de una sensación entonces el sistema financiero hay que preservarlo hay que cuidarlo y tenemos que ser conscientes que nos impacta a todos los sectores de la economía eso es categórico eso último que estás diciendo porque las rencillas políticas no tendrían que contaminar eso que funciona ¿verdad? siempre hemos hablado de la desde esa fecha que hace referencia vos Pipo y desde la aparición de la superintendencia de banco el fortalecimiento del banco central del Paraguay que durante mucho tiempo en los últimos 15 20 años estuvo como ese perfil de los técnicos están allí no contaminados por los vaivenes políticos que se van a dar siempre ¿verdad? pero eso que dijiste me parece clave ¿verdad? evitar esa contaminación porque si bien en medio de esta rencilla política podemos entrar en cuestionarle a un banco al otro banco al banco A, B, Z pero el sistema es un todo el sistema es el que se puede perjudicar y tenemos que cuidar eso es un activo que tenemos hoy como bien decía Pipo y lo decías también es un activo que tiene hoy el Paraguay la reglamentación la supervisión está pero es un activo que se construye en base a la confianza y en base al buen desempeño de la economía también todo afecta de hecho el sector de la construcción con quien estaban antes tuvo un digamos un comienzo un poco difícil el año pasado y bien reconocía o decía el ingeniero Zarubi que el sistema financiero apalancó digamos ese tiempo porque el sistema financiero también está para momentos adversos apalancar y pasar digamos el momento difícil de los sectores económicos y luego la expansión para crecer así que realmente el sistema financiero hoy es un activo en su conjunto la fortaleza del sistema es un activo que junto con las autoridades somos responsables todos de cuidar obviamente de los bancos y también ahí hay una cosa muy importante que creo que ustedes como medio pueden cumplir un rol fundamental que es el de la educación financiera yo creo que justamente ahí cuando hablan de 51 o 51% esa es la bancarización sería ese ¿verdad? profundización financiera es un ratio que mide cuánto de la economía es un ratio que te da pero que por eso es que la población está bancarizada digamos la población activa estamos en un bueno porque ahí hay una preocupación que yo veo todos los días que es el manejo efectivo y los robos que hay del manejo efectivo y la gente no se termina de convencer de que es mucho más seguro manejarte con método de pago con una cuenta con un medio de pago de tarjeta o electrónico que manejar efectivo todavía como a veces quiere tocar el dinero y eso genera un problema de seguridad enorme eso está disminuyendo está disminuyendo en la medida que ha avanzado el CIPAP realmente el CIPAP y el SPI que son sistemas de pago hoy digamos hacemos transacciones quiero preguntarte cuándo fue la última vez que emitiste un cheque no tengo 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 son digamos evoluciones que se van dando yo todavía tengo la chequera pero creo que ahí está ¿verdad? se usa poco pero todavía sigue siendo medio útil para cierto tipo de transacciones la gente se está acostumbrando hasta el ticket promedio de las transacciones está disminuyendo ¿qué quiere decir? que hoy pagamos con QR o con CIPAP hasta las cosas hasta las cosas más y ya pagamos hasta el peaje hoy por hoy ¿verdad? me sorprendió el QR entonces es realmente un cambio en la mentalidad de la gente y yo siempre cuento esta anécdota yo tenía digamos tuve la necesidad de tener un equipo de enfermeros ocupándose de mi padre en un determinado momento tuvimos como familia y era el sobrecito porque no querían recibir efectivo hasta que a una se le robó y bueno pues sabes que yo te tengo que abrir una cuenta y te tengo que depositar hoy no se me ocurre pagarle a alguien con el sobrecito ¿verdad? todo a todo y eso va dentro de lo que se tiene como la estrategia nacional de inclusión financiera que está liderada por el ministerio de economía y finanzas junto con sectores públicos y privados donde se habla de educación financiera se abordan temas de estructura digamos del sistema para alcanzar a toda la población se habla de educación en los colegios para que la persona esté informada que acceda con información y a medida que esa educación avanza de hecho hay un gap generacional y que es entendible las personas más mayores digamos no tienen tantas habilidades digitales los jóvenes tienen una habilidad digital impresionante entonces para ellos es natural luego ese mecanismo y eso va ganando terreno cada vez y eso está haciendo realmente un cambio generacional o digamos ni generacional intrageneracional muy grande de eso también vamos a hablar en Felabán de los medios de pago de inclusión financiera eso forma parte de la agenda académica del evento bueno hacemos la recordamos esto arranca cuando las fechas las fechas oficiales son del 9 al 12 de noviembre las datos están en www.felabamparaguay.com digamos los locales todavía se pueden inscribir esto es solamente por inscripción con una inversión que hay que hacer pero está ahí todavía disponible para los locales ya hoteles nos quedamos cortos digamos ya llegamos a cerrarlo y ahí a las órdenes para poder ojalá a través de ustedes dar a conocer los resultados que esperemos sean de los más exitosos para los participantes y yo creo que el Paraguay va a salir aprovechando esta oportunidad de mostrarse al mundo a través de este evento Liz Kramer gracias por su tiempo muy amable gracias a ustedes nosotros hacemos una pausa pero antes tenemos una mención el calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino querés conocer un nuevo rincón del mundo BASA hace posible tus próximas ocasiones con cuotas de 35.000 guaraníes por millón así como escuchaste 35.000 guaraníes por millón solicita tu préstamo llamando al 021 618 7070 y date el gusto hoy BASA cuando quieras estamos cuarto bloque en cara o cruz seguimos por canal 13 y unicanal y por las declaraciones de Marco Aurelio González la semana pasada procurador general de la república mencionamos recién de paso es importante desmenuzar un poco para qué es lo que dice él Metrobús 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 no se tuvo que haber la obra no tuvo que haber parado la obra no tuvo que haber parado y el hecho de haber parado la obra por un capricho o una argelería o una ¿cómo denominar? ¿y tú crees que hay intereses también Jorge? no nos creas que no hay intereses económicos también no hay entonces esto le ha generado al Paraguay la demanda de esta empresa portuguesa Motangil y gracias a la pronta reacción de la procuraduría en defender los intereses del Paraguay nosotros hemos evitado pagar 16 millones de dólares eso por un lado pero retrotrae un poco el tema cuando desde el Ministerio Público se plantea la imputación al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona por el hecho punible de lesión de confianza daño patrimonial Tarek Tuma uno de los abogados que recuerdo en uno de nuestros espacios periodísticos nos decía esa imputación no tiene pies ni cabeza porque al plantear el eventual hecho punible de la lesión de confianza daño patrimonial la pregunta que voy a hacer ¿dónde se generó el daño patrimonial? porque explica el abogado de Ramón Jiménez Gaona cuando asume el gobierno de Mario Abdo Benítez deja Jiménez Gaona el MOPC le entrega la obra en funcionamiento y estaba avanzando en un 18% en un 18% que la obra estaba avanzando y de hecho eso todos los vimos ahí hay imágenes todavía de archivos llegó hasta Eusebio Ayala y Madame Lynch y Madame Lynch esto no está mal entonces viene el gobierno de Abdo con BIMS que hace todo el show ahí del llanto que ya sabemos y que dice el procurador no solamente pararon la obra sino destruyeron demolieron todo lo que ya se había construido desde San Lorenzo frente a la Universidad Nacional de Asunción hasta Eusebio Ayala y Madame Lynch destruyeron eso entonces en puridad donde se genera el daño patrimonial o quien generó el daño patrimonial generó dice Marco Aurelio González el gobierno anterior el ministro de obras públicas y comunicaciones y el gobierno de Mario Abdo Benítez ellos fueron los que generaron el daño patrimonial y eso provocó después la demanda que hace la empresa portuguesa que había ganado la licitación ¿y por qué demanda? porque justamente dice ¿por qué me cancelas el contrato si no hay motivos? por eso es que en la demanda se gana la demanda y se entra en eso o sea acá yo me acuerdo hace 3 o 4 años o 5 ya habrá sido 4 años habría hablado una vez con José Tomás Rivarola que era manejado y él explicaba que el único problema que ellos tenían durante la hora de Metrobús era el famoso caso de los frentistas que exigían el pago de esas expropiaciones la liberación de la franja de dominio que no se podía copagar porque la franja de dominio no era propiedad de esas personas pero había una intención de alguna manera resarcirles ¿verdad? entonces se había negociado y se había llegado a un acuerdo de que iban a ir a un juicio y que el gobierno se iba a llenar a la decisión del juez para que el juez le ordene al estado pagarle a los frentistas ese dinero eso se le entrega a Vince y se le dice mira esto ya está solucionado ministro usted puede continuar y terminar el Metrobús ah bueno como no y si reciben y con eso hermano eso es lo grave deciden igual reventar todo y no es solamente eso se comprometen primero a una obra que nunca hicieron City Bus City 1 esa historia se había hablado inclusive en ese momento se había hablado que el grupo Socolillo era representante de la Bombaria de Canadá que fabrica trenes y le diera hacer un tren y ese era el negocio de la Catarina de Socolillo que fallece unos meses ahí entre paréntesis por eso bastardearon desde el día 1 el proyecto Metrobús claro había un interés económico empresarial no era el Metrobús yo quería nacer el tren el elevado creo que era elevado en alguna parte tiene un nombre técnico entonces ellos hicieron una campaña feroz ese medio de comunicación hizo una campaña feroz para destruir el proyecto y cuál es la consecuencia Pipo hoy tenemos esos 5 años que se frenó y se liquidó y se mató el Metrobús lo mató VIMS y Mario Abdo Benítez y nos plantearon un proyecto alternativo inclusive referentes hoy de la oposición que están en la municipalidad Asunción concejales dicen el único proyecto que lo dice este muchacho Callizo lo menciono porque es opositor dice el único proyecto serio que se planteó para mejorar el sistema de transporte público fue ese bueno ahora está lo que plantea ahora el viceministro Emiliano Fernández con lo que se viene ahora pero en 5 años no se hizo absolutamente nada tampoco se ha trabajado en la renovación de la flota que se había arrancado en el gobierno anterior no nada eso generó un perjuicio hoy en el tema del tráfico 300 mil personas se iban a beneficiar con el Metrobús 300 mil 300 mil personas que al final tuvieron que verse obligado con un salario mínimo o un poco más a comprarse un vehículo y generar todo lo que genera más vehículos y después tener otra vez porque eso formaba parte de un todo estos edificios que se construyeron en la zona del puerto la idea era que la estación última del Metrobús termina allí entonces hoy hay cuestiones de mejoramiento de equipar esos edificios para que allí se instalen algunos ministerios pero la idea era que era un todo que arrancaba en San Lorenzo que arrancaba en San Lorenzo y terminaba allí entonces eso se dejó también de lado y esto también hay que conectar por lo que hablábamos con Paul Sarubi en el bloque anterior el daño que genera cuando no se no se da continuidad y no se tiene una visión de política de Estado cuando se mira a largo plazo no puede el internismo político mataron el Metrobús casi le reventaron lo del INSE mataron el barrio San Francisco que tenían un proyecto que tenía un proyecto maravilloso donde no solamente las familias que le sacaron de ahí esa zona baja y se les deposita en una casa hermosa en un departamento hermoso sino que había un concepto después de instalar esta fábrica textil que ahora ahora nos encontramos con este tema también que se reventó del fideicomiso del IPS para hacer cuatro hospitales que se hace con una buena intención se hace un fideicomiso para hacer cuatro hospitales y terminan haciendo uno y medio y usan la plata para otra cosa ahí está el problema esa también es una cuestión que hay que sumarle a esta colección del terror entonces cuando estos tipos te revientan el Metrobús y no solamente cortan el proyecto perfecto ¿dónde está el daño matrimonial? yo me digo al fiscal que está manejando esto primero que destruiste el 18% de avance ahora que ya costó un montón de plata como 20 millones de dólares ok ahí reventó ¿quién rompió los 20 millones de dólares? Arnoldo Vince con la autorización de Marito entonces daño patrimonial buscar a Arnoldo Vince aparte está el daño del juicio que vamos a perder unos 2 millones de dólares al final mal o bien aparte está todo o sea después está el tema ya de lo que no se hizo y lo que se ha perdido de tiempo y lo que se ha perdido en dinero en todo lo que se tiene que está funcionando ya hoy no funciona pero lo que es real y tangible es lo que rompieron ellos y lo que destrozaron ellos ahí está el daño patrimonial o sea dejen de la tilinguería de seguir un discurso que no tiene fundamento y hacer un caso judicial de eso cuando están dejando que el que destruyó todo evidentemente en la cara de ustedes y de nosotros es otro así mismo por eso ya que mencionaste la semana pasada la asesoría jurídica del instituto de previsión social remitió te acuerdas que habíamos mostrado 448 páginas de una auditoría la entrega a la fiscalía para que avance la investigación esas 448 páginas es la auditoría de dos licitaciones de 45 de 45 dos y son ¿cuántos quedan? quedan 43 licitaciones que se tienen que auditar todavía en esas dos que auditaron encontraron un perjudicio en 1.600 millones y 21 obras pagadas que no se hicieron entonces cuando se plantea el caso del fideicomiso no se reduce esto a un problema de una guerra empresarial de un lado y del otro lado y nos decían las autoridades del IPS acá hay un perjudicado ¿y quién es el perjudicado Pipo? nosotros el asegurado del IPS es el perjudicado ¿y cuál es el hecho objetivo allí? vos tenés la obra del hemato oncológico ¿está el hospital terminado? no está el hospital terminado y se presupuestó 60 millones de dólares ¿y está la plata? no la plata se usó para otras cuestiones que encima no están y que no estaba contemplado en el contrato pero para terminar ese tema ahí Jorge está el tema a mí me preocupa también que la semana pasada la fiscalía rechazó una denuncia de IPS por una fortuna de plata en realidad esa denuncia hizo la Contraloría la Contraloría 1,6 billones de guaraní y hace la Contraloría y es lo que decía el Contralor la vez pasada muchas veces nosotros mandamos las denuncias a la fiscalía y la fiscalía tiene otros criterios ¿verdad? ¿qué criterio puede tener la fiscalía si la plata no está señor fiscal? ¿qué desapareció? magia el diablo Halloween ¿qué fue? no sé o sea yo quiero saber revisar también qué está pasando en la fiscalía con las denuncias porque muchas de ellas están durmiendo ahí o terminan con esto que es mucho más escandaloso la desestimación sí tenemos que hacer la última pausa ya venimos quinto bloque quinto bloque ya nos tenemos que despedir aprovecho y agradezco a Gilardini como todos los domingos por el saco la camisa que tengo esta noche muchas gracias a Gilardini bueno el ministro Fernando Vino tuvo un problemita de salud tuvo un problema envió un mensaje pido disculpas así que bueno pido disculpas para la próxima semana vamos esperemos que se que se recupere él estuvo llegó cuando llegó la semana pasada el jueves llegó el jueves y me dio un gripado así que estaba ahí en reposo nosotros anunciamos que iba a estar no sé cómo compensar diciendo le vamos a invitar para la próxima semana el ministro vamos a comprometerle al ministro de economía con él nosotros a mí me tocó hablar con él este pipo la semana pasada el bueno fue el miércoles y hizo referencia a dos cuestiones el tema de la calificadora de Fitch ¿verdad? viste que se mencionó y se intentó instalar de que supuestamente por el tema de la ley de transparencia de la ONG por eso no se dio y sin embargo dice Fernández eso es un imposible como un aspecto que figuró una línea en el último punto no puede ser jamás determinante hay otros factores el que hace esa valoración evidentemente no sabe cómo funciona o cuál es el criterio que utilizan las calificadoras para tomar esta decisión o yo te diría y no cree que los demás no saben cómo funciona porque a lo mejor sabe cómo funciona pero su intención por lo menos del que lo dijo que lo voy a decir el ex ministro Borda que tiene un problema personal con el gobierno familiar inclusive de su hijo fue sacado de secretar en este gobierno y había sido nombrado por Marito entonces la aversión que tiene ya lo había demostrado una vez con un estudio que habían hecho con su consultora que tuvo que retractarse después hay como una animosidad personal y bueno se lo entiende ya está grande y ya está enojado entonces lo que pasa es que tratarnos de tonto a todos cuando sabemos que hoy en día la información y hay mucha gente que sabe más o igual que él y la información también corre de otra manera no nos quedamos con una aversión lastimosamente para él porque el que pierde seriedad es él y lo otro este martes elecciones en los Estados Unidos super martes si Kamala Harris ella cuando se baja el actual presidente lo bajan ¿verdad? ella empieza a subir de una manera acelerada pero después se estanca y baja y baja inclusive referentes este demócrata como por ejemplo el alcalde de Nueva York tuvo así una posición que es un que es un demócrata este radical progresista sin embargo tiene una opinión ya este mesurada hacia hacia la candidata yo lo hablaba en esta semana con gente que está en eso y me decía yo fíjate en el Washington Post que siempre históricamente ha tenido decidido elegido un candidato este es otro candidato nosotros vamos con fulano y otros medios más han dicho no esta vez no tenemos candidato y por qué no tenemos candidato y no tenemos candidato porque hay una explicación muy rebuscada la hizo el propietario del medio que es al mismo tiempo un hombre más rico Estados Unidos el segundo hombre más rico Jeff Bezos el dueño de Amazon que es el segundo hombre más rico después de Elon Musk o sea tomando una posición neutral casi neutral Elon Musk el más rico de todos con una posición totalmente jugada hacia Trump y los demás mirando con mesura y cuando cuando empiezan a correr algunos por algo vienen se están abriendo entonces yo creo que un problema que tiene principalmente Kamala Harris es su falta de legitimidad como candidata ella no fue electa candidata candidata republicana demócrata ella fue digitada como un reemplazo inclusive se habla hasta de inconsulto con Biden entonces se nota en Biden inclusive con su VG se nota un cierto rechazo no se los ve juntos no se los vio en el cierre el día del cierre de campaña fue el miércoles creo que hizo un acto de cierre de campaña Kamala Harris donde hizo un superacto y habló del amor la unidad y el cariño y compañía y a los 10 minutos sale vayan a decir la basura que acompaña a Trump o sea yo te digo si no fue intencional ¿verdad? estuvo cerca ¿verdad? entonces hay como una cuestión acá hay una interna muy fuerte dentro del partido demócrata que no se ve en el partido republicano cosa que se sucedía antes antes en la primera elección no en la última no en la que ganó Biden sino en la primera elección de Trump cuando gana en 2016 el partido republicano estaba dividido igual gana Trump y hoy el partido republicano está bastante cohesionado a diferencia del partido demócrata que hoy sí parece dividido ¿verdad? hay algunos que están hay algunos que se fueron que dijeron no queremos estar se habla además se habla del fracaso del modelo económico que es lo que siente el americano promedio nosotros vamos a ver lo que hace la política exterior y ahora mucha gente acá le puede parecer muy lindo las políticas progresistas de los demócratas pero el efecto que ha tenido en los Estados Unidos ha sido hasta ahora en la economía y en el bolsillo de la gente la semana pasada un medio abiertamente en contra de Trump que es el en una encuesta publicada le da un margen positivo a Trump entonces Newsweek también jugadísimo eso es un dato New York Times jugadísimo y están ahí algunas ya muestran algunas cadenas de televisión también las tradicionales que están jugadísimas empiezan a mostrar algunas encuestas donde no les va bien eso es y realmente llama la atención nosotros no nos quejamos a veces la calidad de nuestra prensa nosotros estamos muy jugados hacia un lado hacia el otro y vos ves lo que es en Estados Unidos una cosa espeluznante la capital de la prensa libre del faro de la y los llambreros pero ahí hay una discusión después que yo no sé cuando hiciste referencia al dueño del Washington Post él dice ¿por qué toma esta posición de no jugarse por un candidato en particular en esta oportunidad? y hace una reflexión dice ese periodismo militante hoy nos ha llevado a tener un nivel de descreimiento él plantea eso yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que hay otros factores que es el desapego a la verdad a la información a contaminar él le pone a primer militante le perfuma al muerto claro yo no sé la verdad el mensaje no es ese el mensaje es cuando mentimos mucho se dan cuenta que mentimos mucho claro ese es el problema ya abusamos el problema de la prensa es ese no que se juega abiertamente como puede tener oposición siempre que sea legítima y aparte por una cuestión de honestidad intelectual o una cuestión de honestidad en el ejercicio de tu de tu profesión o de tu oficio es mucho más saludable contarle a la gente cuál es la camiseta que vos tenés si además uno puede cambiar inclusive posición pues tiene que explicar por qué cambió posición porque yo no puedo cambiar posición mañana e irme a hacer absolutamente el lado inverso y hacerme el boludo perdón con el término verdad y decir como si la gente fuera tonta y pues si no estaba ayer diciendo tal cosa en tal lado y ahora dice al revés o sea me está tratando de tonto entonces cuando la gente se siente tratada de tonta ahí es donde vos perdés no cuando la gente dice no este es de un sector y defiende su posición no yo creo que defender una posición es válido y es mucho más me parece mucho más valiente a veces tener una posición tomada que tener una posición zigzagueante o depende o tibia a mí no me gustan las posiciones tibias no respeto a la gente de tipo de tibia en nada ni en periodismo ni en la vida ni en nada las posiciones tibias para mí no funcionan verdad lo políticamente correcto exactamente no sé si es lo correcto o lo políticamente tibio ese tibio como es que los tibios lo vomitar es ahí la biblia yo no soy muy católico no soy lo católico pero ni muy ni poco pero digo no más eso o sea no sé si si sirve para algo evidentemente muchas veces hemos visto que no sirve no sirve ya evidente jugar jugar de neutral no sirve mucho pero por lo menos se pretende que sí a la hora de dar una información si vos estás dando una información seas serio a la hora de dar la información y que después tu opinión editorial esté firmada vos tengas una tendencia yo no critico que que el Washington Post pueda elegir un candidato mientras la información que dé el Washington Post sea veraz y precisa y certera y le esté informando con honestidad a la gente independiente que después su opinión editorial y la de sus columnistas sea a favor de un candidato vamos a ver que pasa el martes después lo otro trasladando un poco lo que va a suceder en los Estados Unidos y trasladando acá a nivel local habrás leído y habrás visto esas interpretaciones que se hacen política de entacá a quien le conviene a tal o cual sector que gana yo no sé si es demasiado es muy mágico a fulano le conviene que gane esto porque no sé si es tan así ¿verdad? somos lastimosamente somos tan poca cosa dentro de los grandes problemas norteamericanos que debemos estar en la lista de prioridad en el lugar 7000 ¿verdad? hoy Estados Unidos tiene frentes militares gravísimos en Asia en Europa en Oriente Medio en su frontera tiene problemas graves internos económicos gravísimos la canata o sea Paraguay ¿dónde? ¿qué carajo queda Paraguay ? ¿tiene Trump en este momento ¿verdad? creo que inclusive hasta Trump me olé ninguno a Bukele en un momento dado porque ni siquiera está en su agenda o sea no es un tema para mí Bukele hoy mis problemas son Ucrania China Corea del Norte Irán Israel y todo ese quilombo que tiene aparte de los problemas internos aparte de los problemas propios de Estados Unidos y después ahora lo que yo digo si es el martes el miércoles y el jueves después de las elecciones el dólar por ejemplo ahí tenemos que ver eso si nos afecta a nosotros y puede variar el tema del dólar puede afectar hacia arriba o hacia abajo no sé hacia dónde bueno nos vamos nos tenemos que ir gracias por acompañarnos nos reencontramos el próximo domingo buenas noches chau chau no no Gracias por ver el video.